...hacia abajo Venga 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 te... Ah si es cierto, si es cierto Debajo del agua ¿Esto empujará hacia abajo? El ataque para abajo haciendo gravity cancel lo empujará hacia abajo ¡No! No me voy a cerrar del leak ¡No! 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 No, de hecho voy a dejar de escribir un poco de... ...que se puede me recomendar Con los Svalrant ...Valorant Rom Company, Rom Company, Rom Company, Rom Company... ...A ver... ...Valorant se parece a... ...a CSGO... ...más o menos... ...sólo que el caso es que ahí hay poderes y todo eso Sí, ya sé, eso está bien chido a mí... ...yo una vez traté de jugarlo en... ...mira, para que veas... ...lo malo que es mi computadora... ...meh... ...meh... ...ROM Company, a ver, acá está Bro, pero no me aparece el juego en sí... ...sólo me aparece... ...a ver... ...ROM... ...o para que no ocupe plus, porque si no... ...ROM... ...ROM... ...Uy, pero no me aparece el... ...el juego... ...unas cosas de... ...o sea, para comprar... ...ROM... ...ROM... ...paquete de fundador de inicio... ...ROM... 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 ...ROM...